¡Eh! ¡Cumbia, cumbia! ¡Gózalo! La Biblia cuenta que hubieron dos hermanos que gozaban la bendición de Dios La Biblia cuenta que hubieron dos hermanos que gozaban la bendición de Dios El uno de sentimiento inhumano, el otro de muy noble corazón El uno de sentimiento inhumano, el otro de muy noble corazón Sus sorprendas la llevaron ante Dios, Jehová una de ellas recibió Sus sorprendas la llevaron ante Dios, Jehová una de ellas recibió Y Caín contra su Dios se reveló, y a su hermano por envidia lo mató Y Caín contra su Dios se reveló, y a su hermano por envidia lo mató Jehová le pregunta por Abel, Caín responde de modo singular Acaso soy el guarda de mi hermano, y yo le dice tú lo acabas de matar Acaso soy el guarda de mi hermano, y yo le dice tú lo acabas de matar Un día Dios lo sacó a peregrinar, y en la fuente le puso una señal Un día Dios lo sacó a peregrinar, y en la fuente le puso una señal Para que nadie lo pudiera el matar, y a quien lo hiciera Dios lo iba a castigar Gózalo 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 La Biblia cuenta que hubieron dos hermanos, que gozaban la bendición de Dios El uno de sentimiento inhumano, el uno de sentimiento inhumano El uno de sentimiento inhumano, el otro de muy noble corazón Sus sorprendas la llevaron ante Dios, Jehová una de ellas recibió Y Caín contra su Dios se rebeló Y a su hermano por envidia lo mató Y Caín contra su Dios se rebeló Y a su hermano por envidia lo mató Jehová le pregunta por Abel, Caín responde de modo singular Jehová le pregunta por Abel, Caín responde de modo singular Acaso soy el guarda de mi hermano, y yo le dice tú lo acabas de matar Un día Dios lo sacó a peregrinar, y en la frente le puso una señal Un día Dios lo sacó a peregrinar, y en la frente le puso una señal Un día Dios lo sacó a peregrinar, y en la frente le puso una señal Para que nadie lo pudiera el matar, y a quien lo hiciera Dios lo iba a castigar Cumbia Un día Dios lo sacó a peregrinar, y en la frente le puso una señal